Bueno, con mucho trabajo en esta pretemporada, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo se sienten ustedes en estos días de trabajo? Bienvenido. Muy buenas tardes a todos, venimos bastante bien, creo que estamos haciendo una gran pretemporada, estamos tratando de captar lo que quiere el profe con trabajos intensivos y eso sabemos que va a ser pilar fundamental para que podamos estar de muy buena manera durante el campeonato. Diego, ¿se señala un amistoso para estos días? Hablamos de Tomayapro, ¿se les ha combinado? No, no, bueno, eso todavía están viendo la organización, no sabemos exactamente cómo van a ser las cosas, pero bueno, estamos, como dije, trabajando de la mejor manera, esperando que se puedan dar los amistosos, que también nos van a servir de mucho. Digo, momentos, ¿no? Partidos amistosos que les van a servir para esta temporada, ¿cómo lo ves al grupo? ¿Cómo ves este nuevo Diestrongues con muchos rostros nuevos? Sí, sí, no, bastante bien, como siempre tratamos de recibirlos a todos de la mejor manera, para que se sientan cómodos, como en casa, que puedan disfrutar de los entrenamientos y del grupo y que así puedan acoplarse lo más rápido posible. Creo que el grupo está bastante bien, se nota a la hora de trabajar bastante intenso, bastante motivado, así que eso es bastante bueno para que haya una competencia sana y que el equipo pueda ser el ganador al final. Digo, ¿cómo va a estar este equipo? Bueno, la verdad, como capitán, ¿consideras que el equipo se está adaptando bien a Ismael Rescalvo? ¿Cómo va a estar esta adaptación, cambiando de, obviamente, de un técnico a otro? Sí, no, la verdad que bastante bien, los trabajos que venimos realizando se van dando de muy buena manera, creo que se observan cosas bastante positivas, por ello creo que estamos bastante contentos en cuanto a lo que venimos haciendo y no, solo seguir afinando las cosas importantes, los detalles que son fundamentales en el fútbol. Diego, ¿cuál es el sistema de juego que quiere emplear el señor Rescalvo para encarar el torneo local y también el internacional? No, bueno, más claro se los podría explicar a ellos, nosotros también manejamos 4-3-3, 4-4-2, se dan, según las circunstancias, según los jugadores que pueda el profe decidir meter a la cancha, así que estamos captando de muy buena forma la idea de juego que tiene, que es la muy tradicional hoy por el día, trata de presionar arriba, tener la pelota, hacer transiciones rápidas que son importantes, así que, no, venimos bastante bien y esperemos seguir así. Diego, mira, te tengo que preguntar porque es necesario, ayer estuvo Pablo Escobar con nosotros, hablaba de un tema que me imagino también a ustedes les genera una opinión, y más a ti como capitán, el tema de Alejandro Chumacero, y Pablo decía que era un jugador de la casa, que tenía identidad y sangre gualdinegra, y que lo tendría, ¿cuál es tu opinión, Diego? No, yo a Alejandro lo conozco, llegué acá, es un ídolo del club, sabemos lo que representa Chumacero para The Strangers, yo estoy en un lugar de jugador, yo no puedo llegar a opinar de esta manera, sabemos que hay quienes se encargan de estas decisiones, y bueno, yo tengo que hacerme cargo de mi labor, no puedo lanzar opiniones acerca del tema, pero sí puedo llegar a decir lo que significa Chumacero, lo que es para el club, siempre es lindo tener a esos compañeros que son de sangre, como lo decía Pablo, por mí me gustaría que vuelvan mucho, pero como dices, no son decisiones mías, y yo tengo que respetar en el cargo donde estoy, ¿no? Diego, hablando de tu permanencia en el Tigre, esta es tu temporada 12, ¿no? ¿Eres el jugador más antiguo de este plantel? Sí, sí, bueno, sí, son 12 creo, llegué el 2012, y no, como dije, disfrutando siempre cada oportunidad que tengo de defender estos colores, esta es mi casa, mi familia, y mientras yo esté acá voy a disfrutarlo al máximo. Diego, ¿crees que va a costar engranar con los nuevos jugadores que están llegando al plantel para este 2023? No, no, como dije, la verdad que venimos haciendo buenos trabajos, son compañeros que están bastante comprometidos, que entrenan bastante bien, y eso es bueno en el grupo, así que se están haciendo bien las cosas, como dije, los trabajos van saliendo de muy buena manera, obviamente hay que seguir mejorando en todos los detalles, y esperamos que podamos ser competitivos este año. Diego, hablando de tu rendimiento, ¿te consideras tal vez adecuado para seguir como lateral derecho, tal vez en algún momento lo hiciste el año pasado, o netamente en el medio campo? No, no, con eso creo que una vez lo dejé claro, más me gusta jugar al medio campo, que es donde me he venido desarrollando durante estos últimos años, si bien en algún momento me tocó estar de lateral, que también lo sé hacer, pero creo que hoy por hoy me siento más a gusto al medio, y siempre voy a tratar de luchar un puesto ahí, ¿no? Diego, Atlético Tecomán es el rival para medirse, ¿cómo están ustedes en el tema de la parte física? Me imagino algo duros todavía, de soltar esto con ritmo futbolístico, ¿les va a servir? Sí, sí, la verdad que venimos bastante bien, trabajando en la parte física, el profe maneja mucho el tema de la pelota, así que no nos hemos pedido contacto con ella, venimos haciendo trabajos mucho con balón, así que, como dije, venimos bastante bien, los amistosos nos van a servir de mucho, sabemos que el resultado no es lo importante, obviamente uno siempre quiere ganar, pero eso va a ayudar al profe a que pueda ir armando el equipo y pueda ir viendo una base para enfrentar los campeonatos. Diego, ¿consideras que este año puedes trabajar fuerte y retornar a la selección nacional? Siempre, siempre uno quiere estar en su mejor condición, vamos a trabajar para ello, quiero estar de la mejor manera, primero para mi club, para estar bien, ayudar al grupo, y obviamente uno aspira siempre a volverlo. Gracias.